Dos años que el Centro Educativo Anapatria Martínez se encuentra sin impartir docencia, esto porque la planta física está prácticamente destruida. Vamos a Leonardo Polanco con los detalles. Los comunitarios informan que el Centro Educativo Anapatria Martínez lleva más de dos años sin impartir clases debido al mal estado del edificio, así como los maestros y el director de dicha escuela, ubicada en el municipio de Comendador, sector Las Delicias, han hecho un urgente llamado al ministro de Educación y al gobierno actual, solicitando su intervención inmediata ante el deteriorado estado del Centro Educativo. Este Centro Educativo va pasando por una situación desde hace dos años, que se elaboró un documento desde Infraestructura, desde la llegada del ministro, y vio la precaria situación del Centro Educativo, y llamó de aquí para Infraestructura para que acogieran el llamado muy, muy, muy rápidamente. Este centro, como decía el director, está para demolición, ya que a la llegada del ministro se le solicitó que venga en auxilio de esta comunidad, ya que este centro tiene alrededor de 24 aulas y una matrícula de 855 estudiantes. ¿Qué tiempo tiene este centro de desalojados y los estudiantes que no están dando clases? ¿Qué tiempo tiene? Dos años, mi hijo, que no esté dando clases, mi amor, y estamos aquí en un peligro, cuando podemos irnos todos para el cementerio. Esta vaina se está derrumbando aquí, mi hijo. Cuando viene a ver en una vaina de esto vamos a para lejos. Además expresaron su preocupación por la falta de acciones, tras la promesa realizada por el ministro de Educación, de demoler la estructura para su posterior reconstrucción. Hasta la fecha no se ha avanzado en esta materia, lo que afecta a los estudiantes y a la comunidad en general. A decirle al ministro de Educación que él quedó de venir a derrumbar esta escuela en poco tiempo. No está apta para trabajar con estudiantes, ni por lo menos para profesores estar dentro de ella. Está en muy mala situación. Pedimos al gobierno que venga en auxilio de la escuela, la Patria de Martínez, aquí en Comentador de la Escuela. Ay, esta escuela está de que el gobierno tiene que hacer algo por ella, porque esa escuela no está de darle clase a los niños. Dicho lugar requiere atención y reparación, así garantizar un entorno adecuado para el aprendizaje de los estudiantes. Para AN7, Ramón Leonardo Polanco.